Todo está listo para la realización de la segunda edición de Anipop, un espacio de intercambio entre la cultura asiática y nicaragüense. Y se hará con la realización de un concierto para el 29 de octubre en el Teatro Nacional Rubén Darío, con la banda Kenko y música basada en anime. Iniciamos el 29 de octubre en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío con un concierto a cargo de la banda Kenko. Las puertas del teatro se abren desde las 2 de la tarde y tenemos una serie de actividades preparadas para que grandes y chicos disfruten en el lobby del Teatro Nacional, mientras abrimos las puertas de la Sala Mayor para que disfruten también de un torneo de videojuegos que vamos a tener en pantalla gigante en la Sala Mayor. Finalizando el torneo de videojuegos, arrancamos con el concierto de la banda Kenko. También se planea una fiesta con DJs de China para el 31 de octubre, siempre en el marco del Anipop. Dijeron los organizadores de este evento, las puertas del Teatro Nacional Rubén Darío estarán abiertas desde las 2 de la tarde, el día del evento, para que los asistentes disfruten del gaming. Ese solo va a ser el comienzo porque en el mes de noviembre también nos venimos cargados con eventos de dos días, a diferencia del año pasado que solamente fue uno. Sin embargo, queremos mantener ese espacio de interacción entre toda la fanaticada del anime y de los videojuegos. De hecho, mi personaje es Vainilla de Nekopara, un par de ovas del anime que también tiene y basado a un videojuego. La verdad, me gustó bastante y siento como que su carácter es como muy pero muy similar al mío y es precisamente por eso como que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención y decidí personalizarlo. Este será un encuentro para los amantes de esta cultura pop asiática que poco a poco está calando en los jóvenes nicaragüenses. Pues este 29 de octubre tenemos el tributo al anime con la banda de Kenko y por supuesto el 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo el Anipop 2023 donde estará presente, claro que sí, la obra Anip. Ando como Kana. Ah, eso es Kana, ¿verdad? Kana. Con razón. Sí, tiene cachos Kana. Te cuento que Kana era una niña de una voz dulce y súper como pasiva, así, toda tranquilita y por eso decidí caracterizarme de Kana el día de hoy. El segundo evento Anipop organizado por TN8 es llamado La Noche del Dragón, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre a partir de las 8 de la noche con entrada gratis en el nuevo local de Roncon Rolas, ubicado en Altamira. La mayoría son temas de intros de anime y también tenemos música de videojuegos. Lo escuchan mucho los chavalos, pero realmente es un público muy amplio. Para conocer más sobre la agenda de eventos Anipop 2023 o adquirir boletos para el concierto Kenco, pueden visitar nuestro sitio web www.tn8.tv o ponerse en contacto con TN8 a través de nuestras redes sociales donde aparecemos como Comunidad TN8. Antenor Peña Solano Crónica TN8.